Pues desde hace mucho tiempo salimos trabajando a los perros con algo en un plato, con algo en la mano y la gente nos pregunta ¿qué es eso? Bueno pues, hablando de compartir, quiero ahora también compartirles esto a quien desee y quien crea que puede agregar valor a su vida, a su vida y a la vida de sus perros que son como familia para algunos de nosotros, son seres queridos, entonces es importante para mí salir a darles esta información porque yo me di cuenta hace 13 años, hace 13 años en el criadero empecé a tener un problema de salud muy grave en los cachorros, se empezaron a enfermar, a deteriorar mucho en el destete y algunos, se empezó a complicar la cosa y algunos se morían y tuvimos un problema muy grande de vida o muerte, yo pues hice lo que pude, contraté un veterinario, compré un microscopio, conseguí, me lo regaló una tía mía, lo conseguí, pues hicimos todo para que se lograran más vidas de los bebés y pues no dábamos, no dábamos, hacíamos copros diario, análisis de excremento diario, pues eso es un copro, estábamos observando los diarios, teníamos gente de planta haciendo eso y no dábamos con qué. Al principio cuando empezó a haber diarrea, este era un problema de estómago, cuando empecé a ver que había diarreas y vómitos y así yo dije bueno, el alimento, entonces intenté con todas las croquetas que tenía a la mano, en ese entonces, ni la más cara, ni la más especializada funcionó, entonces lo que tuve la fortuna de recibir una idea de un amigo que ni siquiera se dedicaba, él me dio un regalo que a lo mejor ni sabe que me lo dio, y me dijo oye por qué no les das, yo tengo gallos y yo les doy esto y esto, por qué no les das a tus perros eso, pero yo estaba tan desesperado que pues dije bueno, pues a todas iban, como dice el dicho, y entonces pues me puse a investigar, eso fue hace 13 años, no había tanta información como hoy en día en internet, ni había tanto avance, pero entonces logré dar con la dieta BARF, esa dieta es una dieta cruda, especialmente diseñada para perros, entonces empecé y empecé a darles, bueno primero dije pues les doy nada más pollo, por ejemplo, mucha gente dice pues yo le doy pollo nada más, y eso empezamos a hacer nosotros y mejoramos la situación, para mí eso es lo que dice, es que las croquetas no tienen la calidad como alimento para ese sistema digestivo del perro, que es carnívoro, para sostener la vida de un cachorro, y esto lo corroboré cuando empecé a buscar la materia prima, fui al rastro y me dijeron, pues ya les expliqué ahí con trabajos, porque pues una dieta cruda para perros era inaudito, hace 13 años era 13, 15 años, no sé cuántos años fue, era inaudito, algunas personas lo hacían aquí, pero no había nada comercial, no había nada de nada, entonces bueno pues empecé a darles así, y los perros empezaron a descompensar con puro pollo, empezaron a tener calambres, empezaron a engordar muy, empezaron a desbalancearse el perro, su energía y su, mejoró, pero había deficiencias todavía, pero mejoró mucho con respecto a las croquetas, pues total, para no hacer el cuento largo, mandé a hacer una receta, una fórmula con gente que sabe de eso, de nutrición, gente que estudia para eso, para que me diseñaran una dieta equilibrada, una dieta balanceada para mis perros, con eso se resolvió el problema, el sistema inmunológico de los cachorros, se fortaleció, seguían teniendo los mismos parásitos, los seguíamos viendo en el microscopio, los mismos, igual tenían diarrea también, pero el sostén que tenían, gracias a este alimento, era tanto, que a pesar de eso, se empezaron a lograr, cuando resolvimos el problema colateral que había, que eran bacterias y parásitos, y todo lo que hay en un lugar donde hay tantos perros, teníamos 70 perros en ese entonces, todos malinoas, pues se resolvió, el problema, entonces, a lo largo de este tiempo, que yo llevo de criador, que son 19 años, este año cumplimos 19 años, fuimos diseñando y perfeccionando, este alimento, y ese es el alimento que les damos a nuestros perros, la gente viene, recibe a los cachorros, y dice, ¿a poco tiene tres meses? ¿a poco tiene cuatro meses? o sea, los cachorros están muy, muy, muy fuertes, no solo por dentro, lo bonito, entra por la boca, pero también lo saludable, entra por la boca, lo nutrido, entra por la boca, la energía que tú le estás mandando a tu perro, te doy la primer basura que me encuentre, para salir del paso, y se la doy, eso es lo que le entra por la boca a tu perro, entonces, este alimento, además de, de tener estas características de nutrición, de ser el único alimento, el único alimento, diseñado, durante 19 años, porque yo llegué a los 15 que les digo, pero ya llevaba tiempo investigando, ya tenía tiempo con cachorros, y perros viejos, y perros malinoas, de todo tipo de metabolismo, de todo tipo de apetitos, y, este, es una, una, la única fórmula en el mundo, se los puedo asegurar, que está diseñada, en base, a una población constante, de 50 pastores belga malinoan, para cubrir, de todas las edades, de todos los tipos, de todos los temperamentos, para cubrir, sus, necesidades nutricionales, al 100%, más del 100%, con este alimento, en una semana, van a haber cambios radicales, con dos semanas, su perro se va a transformar, va a cambiar su energía, va a cambiar su, su músculo, lo van a notar en los músculos, la masa muscular, van a notar que disminuye, la, lo gordo, si, van a notar que tiene, más brillo en el pelo, mucho más brillo en el pelo, en la mirada, una cosa, muy muy importante, es que, es muy apetitoso, para los perros, a los perros les encanta, tan es así, que con ese mismo alimento, es con lo que salimos, en los videos de YouTube, entrenando a nuestros perros, desde hace añales, ahí lo pueden ver, porque usamos eso, pues porque les encanta, más que las salchichas, más que los premios, más que, lo que quieran, y el alimento, para educar a un perro, es, muy recomendable, yo se lo recomiendo mucho, entonces, bueno, a final de cuentas, lo que sucede, es que el perro, es un animal carnívoro, y tú lo sabes, todas las croquetas, sin excepción, están hechas de, harinas, granos, y cereales, aunque tengan esencia, o embarraditas, lo que sea, de sabor a carne, no son carne, el sistema digestivo, de un perro, está diseñado, para digerir cárnicos, y algunas otras cosas, encontradas en el, en el pasto, en la, en la panza, de los, de las presas, que caza, etcétera, si tú lo sueltas, en la naturaleza, no va a ir a alimentarse, de pasto, y hierbitas, y cereales, y granos, te lo aseguro, este es un alimento, adecuado, y es el alimento, diseñado, para el pastor belga malino, entonces, bueno, ah, bueno, para cerrar la, la anécdota, de cuando empecé, a buscar la materia prima, y yo vi al rastro, después de que les expliqué, con muchos trabajos, que quería, me dijeron, sabes qué, tú quieres ser alimento, para perro, sí, ah, mira, allá afuera, junto a la calle, ahí en la banqueta, hay unos tambos, y había unos tambos, así, de 200 litros, dicen, ahí está la carne, que se llevan los que, los que hacen croquetas, le dije, ah, ok, pero cuánto cuero, o cómo, y así se veían los tambos, y las lleno de moscas, pues en un rastro, hay muchas moscas, pero ahí estaba, y ellos mismos me dijeron, antes de que me acercara, me dijeron, es que esa carne, ya está sellada, o sea, sellada significa, como que se plastifica, la carne, y eso significa, que está en proceso, de descomposición ya, ya no la pueden vender, me dijeron, ya no la podemos vender, esa está como, para que se la lleve la basura, legalmente, si viene un inspector, no puede estar eso ahí, pero lo tenemos, porque aquí vienen a comprar, eso, para hacer croquetas, y yo digo, pues yo me quedé así, y dije, híjole, que le estamos dando a nuestros perros, no, y, y lo que sucede, es que, es la misma inconsciencia, que tenemos con nosotros mismos, comemos lo que sea, sabemos que estamos comiendo, algo que nos hace daño, y nos lo comemos, pues como no vamos a hacer lo mismo, con los perros, va, entonces, esta, este movimiento, que estamos haciendo, que estoy haciendo yo, Nacho Sainz, junto con todo mi equipo, y junto con toda la gente, que nos está siguiendo, como tú, es un movimiento, para el bienestar, y la salud integral, de la persona, y del perro, de la familia, y del perro, parte de la, de la importancia, o lo más, de lo más importante, es que el perro, esté bien nutrido, punto, eso nadie lo puede alegar, igualmente la educación, si el perro está bien educado, pues lo gozamos más, ya no lo tenemos que tener en la azotea, ya lo podemos dejar entrar, podemos tener el perro, que siempre soñamos, pero nadie nos dice cómo, y por eso estoy aquí, con todo mi equipo, para irles enseñando, por lo menos, lo que yo sé, queremos darles un buen servicio, este en realidad, es un sistema, completo, de nutrición canina, es lo mismo que hago, con los deschamps, yo no nada más, te vendo el perro, y salgo corriendo, yo me quedo, y te acompaño, para que lo adaptes, para que si tienes dudas, para que si tienes, estás emocionado, es un sistema, es un, es una manera de vida, entonces, bueno, viene, esta es la presentación, para, para cachorro, así, viene congelada, la ración, para un cachorro, son siete botecitos, de estos, a la semana, nosotros vendemos, raciones semanales, no vendemos, botes sueltos, porque, porque esto es algo, que estamos haciendo especial, para ofrecerles a ustedes, no nos dedicamos, no tenemos fábrica de alimento, nada más, le estamos echando más, agua a los frijoles, por decir, para compartir con ustedes, que lo vean, y si les gusta, pues, a todo dar, ya vemos como le hacemos, y esta es la presentación grande, siete botes de estos, forman una ración semanal, esta ración, semanal, cuesta, doscientos noventa y nueve pesos, esta, chica, y la grande, cien pesos más, trescientos noventa y nueve pesos, doscientos noventa y nueve pesos,